¿Qué es el futuro más importante para nuestro sector? ¿Qué es el futuro más importante para nuestro sector? ¿Qué es el futuro más importante para nuestro sector? ¿Qué es el futuro más importante para nuestro sector? ¿Qué es el futuro más importante para nuestro sector? Y para dar solución a estas necesidades vamos a ver a los fabricantes haciendo catálogos cada vez más amplios, incorporando productos nuevos pero incorporando también soluciones y sistemas que ayuden a responder a estas necesidades que estamos comentando. Por último también si hablamos ahora de crecimiento yo veo un futuro como digo optimista para nuestro sector, veo un sector en crecimiento a medio y largo plazo más allá de las crisis puntuales y veo con mucho más potencial el mercado de reforma, la rehabilitación del enorme parque de edificio que tenemos en vez de el crecimiento de la obra nueva que también crecerá pero en menor nivel. He mencionado la sostenibilidad como primer pilar de nuestra estrategia no por azar sino porque realmente es nuestra prioridad número uno. Entonces esta sostenibilidad como digo es el objetivo primario y lo hemos reflejado en el roadmap 2030 que publicamos a principios de este año y donde definimos todos nuestros objetivos y cuáles son las acciones que vamos a implementar para poder conseguirlos en 2030. Entonces esto se articula también en cinco pilares, un primer pilar que es la seguridad y salud, el segundo que es cambio climático y energía, el tercero que es la economía circular, el cuarto que es el medio ambiente y naturaleza y un último que es la responsabilidad social corporativa. Luego en cada uno de estos pilares definimos objetivos como digo por ejemplo cero accidentes en el ámbito de la seguridad y la salud, conseguir menos de 500 kilos de emisiones por tonelada de material cementicio en cuanto al de medio ambiente y naturaleza. También queremos tener un 23% de mujeres directivas por ejemplo en el ámbito de la responsabilidad social corporativa etcétera etcétera. Sería muy largo pero realmente lo que sí quiero transmitiros es que es nuestra prioridad absoluta la número uno.